Gracias por ver el video. De Portafolios y Mochilas, una producción de la Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento, 60 minutos con la capacidad de entretener e informar. Capacitación Radiofónica para tus sentidos. Gracias por ver el video. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en su programa de Portafolios y Mochilas de este viernes, viernes 27 de julio y pues les damos la bienvenida. Estamos totalmente en vivo desde nuestras instalaciones aquí en el segundo piso de Insurgentes 98, aquí en nuestro local de Insurgentes 98 y pues les damos la más cordial bienvenida a este su espacio de Portafolios y Mochilas. Y pues vamos a darle inicio a este programa, este programa que va a ser la continuación del programa anterior. Por ahí traíamos unos temas muy importantes para nuestra organización, para lo que es la cartera de la Prosecretaría de Capacitación. Y pues mi nombre es Eduardo Vita y les doy la más cordial bienvenida, los voy a acompañar a lo largo de esta hora y como ya pudieron ver también, el día de hoy me acompañan dos compañeros muy importantes para nuestra organización, para nuestra cartera propiamente de la Prosecretaría de Capacitación. Por un lado mi compañero el ingeniero Braulio, ¿cómo estás? Compañeros, compañeras, muy buenas tardes, aquí un gustazo nuevamente estar con ustedes. Y como ya también pudieron ver también está mi compañera Lourdes Rincón Villicaña, mi compañera coordinadora de la capacitación de la Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Administramiento. Le damos la bienvenida a Lulú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, para mí es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, bienvenidos compañeros. Y pues como ya les habíamos comentado, vamos a retomar un poquito lo que en la sesión anterior por ahí tuvimos a bien poder platicar, hicimos un resumen general de lo que viene siendo la cartera de la Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Administramiento. También por ahí hablamos un tanto de lo que es el calendario de cursos de capacitación, por ahí comentarles que ya comenzamos el día de ayer. El día de ayer ya comenzamos nuestro curso, el primero de este calendario de la segunda quincena de julio y la primera de agosto, por llamarlo de alguna manera. Por ahí inicia mi compañero Jesús Amado y pues vamos a platicar un poquito de las peculiaridades de estos cursos y para esto le pido un poquito que nos haga un poquito de espacio y un poquito de resumen. Mi compañera Lourdes. Lourdes, ¿qué está pasando en estos cursos de la Prosecretaría de Capacitación? El día de ayer iniciamos, me comentabas antes de que iniciamos el programa, que a mi compañero Jesús Amado, que tuvo su curso de tópicos y mediciones en subestaciones, por ahí le ha ido muy bien. Estamos en, de hecho, en este momento casi por cerrar. Platícame un poquito de esta parte. Pues, nuevamente, muchas gracias. La Prosecretaría de Capacitación, Instrucción y Adiestramiento, como visión y misión, es crear, es fomentar y dar las herramientas a lo que es todo el ámbito de la capacitación. Más de un año tenemos ya trabajando con este programa que nos está proporcionando la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Se hace una formación de instructores, compañeros nuestros de la resistencia, que han tenido a bien trabajar muchos años dentro de esta gran empresa, su espérdice es muy grande. ¿Qué es lo que falta? Únicamente las herramientas andragógicas para que puedan impartir los cursos de forma correcta. Estos cursos que se dan como resultado a este efecto multiplicador es para afianzar la formación del instructor que se está acreditando ante la Secretaría del Trabajo. ¿Qué es esto? Su expertise lo tiene. Solamente vamos a formarlos como instructores, de la manera correcta, como reglamentado por la Secretaría del Trabajo. Se pide que se dé un curso y este es el resultado de todos estos efectos que hemos dado dentro de la PROCAP y en las diferentes sedes como son Aragón, son Xochinahuac e inclusive ya en algunas divisiones estamos trabajando ya con este efecto multiplicador. Ahorita, para el gusto y para el bien de todos los compañeros, tenemos este curso que lo imparte el compañero Jesús Amado. Es un curso de proceso de medición y tópicos en subestación. Solamente ustedes, compañeros que han estado en subestaciones, entienden esto. Pero, sin embargo, se dan la oportunidad diferentes compañeros de diferentes escalafones para conocer el tema. Este es un compromiso que se ve muy claro en todos los socios cooperativistas. Comenzamos a tener conciencia, ¿para qué? Para hacer lo que nos toca. ¿Y cómo? Comenzándonos a capacitar. Hemos tenido una gran respuesta, lo cual lo agradecemos. Agradecemos la oportunidad que se nos está dando, la oportunidad que te estás dando tu compañero a pertenecer, a formar parte de este gran proyecto que es la cooperativa, que es su base, que es Fénix. Es muy importante la capacitación y para eso estamos nosotros. Comenzamos ahorita, el día de hoy, como lo dijo el compañero Lalo, con nuestro primer curso. Por eso, seguimos con una serie de cursos, como por ejemplo, tenemos ductería en aire acondicionado. ¿Qué es esto? Un compañero que tiene toda la expertise en este tipo de labores, nos va a dar el asesoramiento. ¿Cómo armar, cómo medir, cómo diseñar una ductería de aire acondicionado? Como proyecto de negocio, como plan de negocio. Esto nos puede servir mucho, compañeros, porque sabemos la amplia gama que tiene la cooperativa. No nada más es generar luz, sino tenemos una cartera muy extensa. Y qué mejor que nuestros propios compañeros nos estén dando el soporte, nos estén dando la capacitación y sobre todo en el apoyo en estos temas. Este curso se va a dar a partir del día martes y miércoles de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, aquí en el aula de capacitación de la PROCAP. Sigo con los demás cursos después de esta siguiente intervención, Lalo. Muy bien, pues gracias, Lalo. De hecho, le queríamos hacer un poquito de énfasis a este curso, pues es el que en estos momentos se está llevando ahí en el aula de la PROCAP. La Secretaría de Capacitación, Instrucción y Administramiento. Y pues comentarles que esa aula pues también ha sido, como dicen, testigo de más de mil compañeros que por ahí han tenido la fortuna de formarse. Y también, pues en ese sentido, comentar un poquito en este sentido de cómo llegamos a esos mil trescientos veintisiete compañeros que por ahí ya se formaron. Y para eso quiero que me comente un poquito mi compañero, el ingeniero Braulio, de cómo vamos, digámoslo, en estas cuentas. Hay veces muchos de nosotros nos medimos, como dicen, de acuerdo a indicadores, el indicador que ahorita de inicio detectamos, pues el número de compañeros a los cuales podemos, como dicen, llegar a través de estos diferentes temas. Inge, platícame un poquito de esta parte, de cómo venimos, como dicen, en este proceso y cómo llegamos hasta los mil trescientos veintisiete compañeros capacitados, más los que ahorita en este proceso de julio-agosto se van a sumar. Sí, nuevamente compañeros, muy buenas tardes. Es un reto muy importante en el cual estamos nosotros trabajando en esta secretaría. La encomienda que nos ha dado nuestro secretario general es simplemente empezar a difundir, que los compañeros nuevamente empiecen a tener esos conocimientos frescos, que desgraciadamente en esta lucha de casi nueve años que ya llevamos, pues necesitamos nuevamente tener esos conocimientos en el momento que se requieran, para cualquiera de las ciudades productivas que nos requiera, pues estén frescos. Y pues simplemente este ardua camino que hemos tenido todos los integrantes de esta secretaría, pues simplemente hemos hecho un ardua trabajo para poder difundir esta información. No ha sido tan fácil, compañeros, al contrario, el trabajo que hemos hecho para poder difundir esto, y simplemente de que nuestros instructores tengan una validez, una acreditación, eso creo que ya despertó una importante labor por parte de cada uno de nosotros para poder difundir, y simplemente el camino que estamos nosotros siguiendo es empezar a transmitir, no solamente en el área central del sindicato, sino que también en las áreas foráneas, donde también hemos tenido un contacto muy importante con cada uno de los subsecretarios, en los cuales también estamos nosotros tratando de llevar esta información por medio de los medios electrónicos, Flyer, que en este caso mi compañero Vite y otros compañeros han estado colaborando para poder difundir esta información, incluso también estamos tratando de diseñar nuevos conceptos para que de aquí en adelante podamos tener a más gente y más compañeros que puedan participar. Lo importante de todo esto es que también compañeros que han tenido el gusto de tomar estos cursos, ha sido en la mañana y en la tarde, o sea que también la necesidad de mucha gente de empezar a tener conocimientos que hemos platicado con diferentes que ahora sí estuvieron en este caso en las fábricas y talleres, pues simplemente no tenían un conocimiento directo de la electricidad y ahorita nuestros compañeros tienen una gran set de conocimientos y creo que esa es la mejor promoción que hemos tenido al tener la plática de cada uno de ellos y empezarlo a difundir. Entonces esto es parte de lo que hemos hecho, esta difusión, este arduo trabajo que cada uno de nosotros hemos hecho y creo que la difusión que se va a tener que hacer de aquí en adelante, vamos a buscar los nuevos mecanismos para que más gente se pueda ser parte de estos cursos de capacitación que se están dando. Bien, gracias Inge y también por ahí comentarles un poquito de este trabajo que también viene a recalcar de todo lo que se ha venido haciendo a través de este programa de formación de agentes multiplicadores que es darle la certeza legal de que nuestros instructores tienen los conocimientos, las habilidades y las actitudes para seguir formando a más compañeros en eso por parte de mi compañera Lulú, que es la coordinadora de la PROCAP se ha dado a la tarea también de estar presente en cada uno de esos cursos y pues enhorabuena por todos mis compañeros, cerca de 86 compañeros son los que ya se han formado como instructores internos a través de este programa, a través del Sindicato Mexicano de Electricistas y por supuesto de la Prosecretaría de Capacitación y pues les quisiéramos mandar un saludo, comiencen a todos, comiencen en el espacio, es poco pero sí quisiéramos destacar, ahorita ya lo comentó el Inge, que también para hacerles llegar a todos y cada uno de ustedes la información precisa y concisa de cada uno de estos cursos tenemos a bien la realización de algunas publicidades que se tienen presentes y que a través de nuestros medios, a través de nuestras redes, pues las vamos circulando a través de los propiamente de lo que es nuestra página de Facebook, que es Prosecretaría de Capacitación a la vez nuestra página hermana del Sindicato Mexicano de Electricistas y la de Radio Esme también nos hacen el favor de difundir todos estos flyers y pues por supuesto a través de nuestros grupos de WhatsApp gracias a todos estos esfuerzos tenemos como dicen esta difusión masiva por llamarlo así comentarles que para la realización de estos cursos pues ahí le mando un pequeño saludo a mi compañero René Jaime Silva que por ahí también en este proceso de cursos, de realización de publicidades nos apoyó de una forma especial y de una forma grande y pues vamos a continuar hablando un poquito de los cursos de capacitación por ahí háblame un poquito también de lo que viene, ya nos comentaste de dos del que en estos momentos estamos casi por cerrar que es el de mi compañero Jesús Amado que es proceso de medición y tópicos en subestaciones ya me hablaste también ahorita un poquito del de doctoría para ahí comentarles que este curso de doctoría le hago un poquito también de énfasis a lo que ya les comentó mi compañera Lulu mi compañero Domingo Javier Basilio es quien imparte este curso le mandamos un saludo también es un compañero que él se forma dentro del escalafón de la sección de obras mecánicas en el departamento de construcción y él propiamente pues su formación fue dentro de una área que propiamente se dedicaba a la construcción de edificios entonces él en esa área pues él adquirió esos conocimientos de la doctoría y pues ahorita que se está formando como instructor él no quería dejar pasar la oportunidad para brindarles este conocimiento a los compañeros que estén interesados y por supuesto pues a través del 5546, 0645 todavía se pueden inscribir, todavía tenemos lugares en este curso de alumnos claro, claro que sí ¿cuáles son los que siguen por ahí Lulu? mira, tenemos una gama muy extensa referente a todas las áreas que maneja toda el experti de los compañeros de lo que es nuestra cooperativa tenemos el mercado eléctrico mayorista, suministro básico esto va encaminado básicamente a lo que es la unidad productiva de la comercial sin embargo, como es abierto cualquier compañero que tenga alguna duda que necesite saber este tipo de tema, estamos abiertos este curso se da los días 6 y 7 de agosto de 10 a 3 en el aula de la PROCAP tenemos un curso muy importante, el de liderazgo compañeros, nosotros ahorita como PROCAP nuestra detección que hemos observado durante todo este tiempo que hemos venido trabajando a veces son actitudes, actitudes que no nos dejan caminar que nos detienen, que nos cuesta trabajo y es muy, pudiera ser esto hasta cierto punto lógico por todo lo que hemos vivido nos estamos enfocando primordialmente a los temas del área humanística porque necesitamos actitud, necesitamos identidad necesitamos empatía para mis compañeros y sobre todo para mi trabajo que voy a empezar a desempeñar este curso de liderazgo va encaminado a las personas que forman parte de la cooperativa que somos socios no necesito ser jefe de un proyecto, líder de un proyecto simple y sencillamente en mi vida personal puedo ser mi propio líder este curso serían los días 2 y 3 de agosto también de las 10 a las 15 horas en el aula de la PROCAP tenemos otro curso que se llama trabajo en espacios confinados esto se va a dar en lo que es el aula de Aragón también de 10 a 3 de la tarde los días 2 y 3 ¿qué es esto? estamos hablando de seguridad y higiene trabajo en espacios confinados necesitamos saber la normatividad la estructura de seguridad que se dan para este tipo de trabajos este curso lo imparte el compañero Rafael Valdés también un compañero al cual le mandamos un saludo tenemos otro curso muy importante que es el control de materiales e inventarios en almacén los días 9 y 10 de agosto en el aula de Aragón ya saben ahí en taller de automotriz de Aragón este curso es de 10 a 15 horas y lo imparte nuestra querida amiga Vicky Barrios tenemos oye nada más ahí un pequeño comentario en cuanto a los cursos ya nos comentaste ahorita del de liderazgo también por ahí nos hablaste del mercado eléctrico mayorista por ahí nos comentas también del de liderazgo mercado eléctrico y el de trabajos confinados por ahí comentarles que el de trabajos confinados este pues viene siendo el resultante también de por ahí también unos compañeros que se encuentran ellos ya haciendo la actividad propiamente ya en lo que es la Proceja ya en Aragón también tenemos a bien tener ese intercambio con los compañeros que ya se están dedicando propiamente en esos espacios de la capacitación también a lo externo y pues también tenemos la oportunidad de compartir propiamente esta formación ellos también están en la parte de la capacitación propiamente en la cooperativa nosotros lo hacemos desde aquí desde el sindicato mexicano de electricistas y tenemos también a bien tener ese pequeño intercambio también de enfoques respecto de lo que es la capacitación y enhorabuena también por mi compañero Rafael y también de paso pues mandarle un saludo a mi compañero Gilberto Saldaña que también forma parte de este mismo grupo y también mi compañera Raquel Echeveste también por ahí viene también siendo de este mismo equipo de trabajo a los tres les mandamos un saludo por parte de la Secretaría de Capacitación también han tenido la oportunidad de colaborarnos en esta formación y por supuesto en ayudarnos a aumentar nuestra estadística de cada vez más compañeros capacitados bien, perdón, no te preocupes tenemos el curso de proceso comercial esto también está encaminado a la creación de esta empresa que se está creando del área comercial que es su base este curso lo imparte la compañera Eva Torres son los días 9 y 10 de agosto de 10 a 3 aquí en el aula de la PROCAP tenemos un curso más de electricidad básica en verdad compañeros yo les quiero comentar el llamado de que hemos tenido con estos cursos y la respuesta de los compañeros podrán haber 20 cursos de electricidad básica porque finalmente son cursos básicos que se dan de ahí se van derivando los temas específicos pero estos temas han tenido un gran auge no nada más para los compañeros sino también tenemos el agrado de tener muchas compañeras tomando este tipo de cursos así es de que nuevamente tenemos un curso de electricidad básica los días 13 y 14 de agosto de 10 a 13 en el aula de la PROCAP tenemos un curso muy importante que es el de soportes para instalaciones eléctricas este curso nos lo da un compañero que es el compañero Esteban Telles él trabaja directamente para una empresa y nos está brindando de alguna manera toda la capacitación referente a esto que es los soportes para instalaciones cómo cubro yo todos mis cables cómo puedo meter la ductería para tener de alguna manera dentro de las normas dentro de las reglas perfecto mi trabajo estos son los días 14 y 15 de agosto de 10 a 3 en el aula de Aragón tenemos otro también muy importante licitaciones públicas y privadas esto lo da la compañera Daphne García los días 15 y 16 de agosto de 10 a 3 en el aula de la PROCAP tenemos algunos cursos de electricidad básicas que se dan en nuestras hermanas divisiones en este caso en Cuernavaca se va a dar un curso 10 y 11 de agosto en Cuernavaca esto va por el compañero René Silva en la división de Pachuca tenemos al compañero Amado Lira da electricidad básica los días 14 y 15 de agosto de 10 a 15 en la división Pachuca y tenemos un curso muy importante también este nos lo proporciona nuestra compañera Salustia a la cual le mandamos un saludo muy especial nos da estrés laboral compañeros independientemente de que sea laboral vivimos dentro de un mundo lleno de estrés esta compañera que tiene muchos años ella es licenciada en enfermería ha colaborado mucho tiempo en este sindicato está ocupada en darnos temas que nos sirvan de alguna manera para tener las herramientas y poder desarrollar mejor nuestro trabajo y comenzar una cultura laboral muy amplia este tema es muy importante en verdad ya checamos el curso está muy bueno este se va a impartir el día 16 y 17 de agosto de 10 a 15 horas en Aragón por lo pronto es el compendio de cursos que tenemos como lo dice Lalo tenemos nuestros flyers circulando por todas las redes esperemos que participen en esto que formen parte de este proyecto tan grande que tenemos preguntabas Lalo tú hace ratito que cuál era el motivo por el cual había tantos compañeros dentro de estos cursos y por qué el éxito de alguna manera compañeros la capacitación dio un giro de 360 grados antes era instruir hoy es sensibilizar empezar a ocupar las tres áreas del aprendizaje tomando las herramientas de lo que es la andragogía para que para que tu compañero adulto puedas entender de mejor manera se te facilite el hecho de adquirir un conocimiento o de renovar el conocimiento que ya tienes por lo consiguiente nuestros instructores aparte del expertise aparte de la formación de de instructores tenemos eso tenemos que despertar esa habilidad ¿para qué? para poder sensibilizar corazones vidas y sobre todo actitudes que es con lo que estamos trabajando por lo consiguiente tenemos estos cursos siguen difundiéndose por las redes y pues ahorita tenemos estos Lalo, ¿cómo ves? muy bien también por ahí mandarle un saludo a mi compañero Eduardo Nava que por ahí nos pide un saludo a través de Facebook estamos totalmente en vivo a través de Facebook Live a través de la página oficial de Radio SME también la semana pasada por ahí hablábamos de las ventajas de usar estas tecnologías que hoy en día nos facilitan llegar a más y más compañeros hoy nos encontramos transmitiendo a través de Facebook Live ahí gracias también al soporte técnico ahí en la operación de mi compañero y hermano Héctor Pimentel también le mandamos un saludo también Antonio Herrera por ahí nos pregunta que cuáles son los costos que tienen los cursos y que está interesado en algunos de ellos pues comentarle primeramente que nos llame al 5546 0645 que es la la línea directa de la prosecretaría y por ahí no sé si le puedas contestar rápidamente en este sentido Inge cuáles son los costos que tienen los cursos de la prosecretaría de capacitación bueno compañeros aquí lo importante de todo esto que esta formación que se va teniendo para nuestros instructores es totalmente gratuito creo que es lo que nosotros tenemos que empezar a valorar compañeros que el esfuerzo que está haciendo un compañero que quiere ser instructor acreditado y que está a disposición de su expertise es lo que tenemos que aprovechar entonces Eduardo creo que es el mejor hecho que podamos nosotros compartir aquí en un aula de capacitación que un compañero nos invite y nos instruya en un conocimiento que él sabe y totalmente gratuito bien pues ahí va a quedar esta primera parte de este programa de portafolios y mochilas vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con más de portafolios y mochilas regresamos de portafolios y mochilas 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 Alguien me ha dicho que en la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos, que respiras, tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos Si al hacerlo me desgarras, no quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarás sabiamente quiero que me plagas suavemente Te comportas de acuerdo con lo que te dicta cada momento Y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo No quiero soñar mil veces las mismas cosas Digo que nada es sabiamente Quiero que me trajes suavemente Deja, delANC. Si te gustan, te gustan tus ojos Quiero soñar mil veces las mismas cosas Ni contemplarlas sabiamente Quiero que me trajes suavemente Quiero que me trajes suavemente Quiero que me trajes suavemente 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 Por mí Suavemente Quiero que me trajes suavemente Antes de continuar Quiero hacer una pequeña mención En lo que es la línea de negocios de ingeniería fotovoltaica Solar fotovoltaica En la unidad de producción El día del 23 al 26 de julio Se lleva a cabo en el aula Taller Aragón Un curso de celdas fotovoltaicas Propiamente impartido por mis compañeros Los ingenieros El ingeniero Ismael Munguía Al cual le mandamos un saludo Y por supuesto a mi compañero Enrique Guzmán Compañero que también ya tuvo la fortuna También de formarse dentro de nuestro grupo Como instructores Ha sido un compañero que rápidamente se vino completando Por llamarlo así su proceso de formación de instructores Comenzó con formación de instructores Y rápidamente se integró para que completara Por llamarlo así de esta forma Todos los ámbitos que conllevan el ser instructor Y pues para eso nada más también quiero que me comentes Un poquito de estas tres fases O de estos tres pasos Que cada uno de mis 86 compañeros Por ahí ya tienen Los 86 Ya tenemos el formación de instructores Pero un grupo, no sé, compacto De un poquito más de 20 compañeros Ya completaron estos tres niveles Y platícame un poquito de esto Sí, mira, el hecho de ser instructor Nos posiciona en un lugar muy importante Dentro del ámbito laboral ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que tener la habilidad Y la capacidad como instructor Primero de dar un curso Entonces es el primer nivel que nosotros tomamos En la Secretaría del Trabajo Nos formamos como instructores Una vez que ya somos instructores Que sabemos toda la estructura Que podemos dar un curso Nos dan el siguiente nivel Que es el número dos Y es el detección de necesidades De capacitación Yo ya soy instructor Yo ya puedo dar un curso Puedo ir a cualquier unidad productiva A cualquier área laboral Y yo con este curso Puedo detectar las necesidades Y esto en qué nos beneficia Que podemos hacer un curso a la medida Tu área laboral Tu área laboral Necesitas específicamente la capacitación De este trabajo De esta operación Nosotros te la vamos a proporcionar Pero nosotros ya tenemos esa habilidad Poder detectar las necesidades de capacitación Ese es el número dos ¿Y cuál es el número tres? Si ya somos instructores Somos formadores Damos curso Detectamos las necesidades Ahora vamos a diseñar cursos Basándonos en los manuales de operación ¿Qué es esto? Tu unidad productiva Necesitas un curso específico en algo Me dan los datos Yo ya sé elaborar el manual Gracias al tercer nivel Que nos da la Secretaría del Trabajo Y entonces tenemos el paquete completo Yo te armo tu manual Detecto las necesidades Y te doy el curso completamente Por eso es la importancia De la formación de los compañeros De aquí mismo De nosotros Porque el expertise está aquí En varias ocasiones El general Martín Esparza Flores Ha comentado que se capitalice La expertise de todos los compañeros ¿Qué es esto? Tenemos a los compañeros Vamos a darle las herramientas Formamos como instructor Lo hacemos agente detector de necesidades Y la elaboración y diseños de manuales Así es de que Nuestros tres niveles están completos Por eso podemos decir Que somos excelentes instructores Porque tenemos la formación Y sobre todo el compromiso De echar a andar Este gran proyecto que tenemos Y todos los proyectos Que se han ido abriendo Poco a poco Es importante que tengamos nosotros Esta base y esta plataforma Lalo Gracias Lalo Bien Por ahí también comentarles Hacer un pequeño espacio Que aprovecho también La oportunidad para mandarles Un saludo a mis compañeros Que se encuentran ahí En la Secretaría de Energía A mis compañeros De nuestra organización hermana De la NUE Y pues hablando ya propiamente De lo que es La Secretaría de Energía La CFE Y todas estas organizaciones Que por ahí Estas instituciones gubernamentales Por ahí hace unos minutos Tal vez un par de horas Por ahí El que va a ser nuestro futuro presidente Pues acaba De ratificar en sus cargos Algunos personajes Por ahí Rápidamente comentarles Que se menciona Que Manuel Barlet Como ya se venía Por ahí manejando En la información Va a ser el próximo Director de la CFE Por ahí comentar Que también Octavio Romero Sería el próximo Director de Pemex Y pues esperemos Que este gobierno Que ya viene Como dicen Tenga esa sensibilidad Para con la organización Con la lucha social Que viene haciendo El Sindicato Mexicano De Electricistas Y por supuesto Nuestra organización hermana Que es la NUE Llevamos como dicen Ya más de 30 días En este plantón Y por ahí Les mando precisamente Un saludo A todos mis compañeros Que se encuentran por allá El día de antier Le tocó a la unidad De producción Anoche le tocó Por ahí a la comercial Hoy no recuerdo Cuál es el Con los compañeros Que les toca estar Pero de todos modos Les mando un saludo Y también en ese sentido Pues también el día De hoy te toca por ahí Inge Por la noche Estar en la guardia Así es compañeros Entonces Nos estamos organizados Para que todos los compañeros Del comité central Estemos participando Y estemos en las guardias Lo importante De todos los compañeros Es la participación Aquí de antemano Hacemos la invitación Para que Aunque sea viernes Pues sí Es importante La participación Del sindicato Del sindicato Con los compañeros De la NUE Bien Pues ese Pequeño espacio Lo quería hacer También en este sentido En el sentido De que ya vamos Fortaleciendo También estas guardias Como dicen Mis compañeros Viernes Muchos compañeros Tenemos tal vez Otras actividades Pero sí es importante Que le demos Esa importancia Y ese seguimiento A lo que es La lucha Que viene haciendo Nuestra organización Hermana La NUE Y pues ya estamos Casi en la recta Final de este programa De portafolios y mochilas Pero no sin antes Quisiera También hacer nuevamente El énfasis En el que estamos En una etapa De transición En este En este radio Esme Por llamarlo así No solamente Queremos que el cambio Sea físico Como ustedes ya Ya lo saben Estamos estrenando Estas instalaciones De Insurgentes 98 En el segundo piso También queremos Como dicen Que el cambio Sea integral Por ahí La semana pasada Lo platicábamos Un tanto Con el ingeniero De que Portafolios y mochilas Está en un proceso De transición Vamos a cambiar Algunas cosas Algunas direcciones Que por ahí Tenemos del enfoque De cómo vemos Cómo hacemos el radio Y tendremos que hacer Una extensión De lo que propiamente Viene haciendo La cartera De la Prosecretaría De Capacitación Y venirla Y vertirla Precisamente A través de este espacio De este medio Que es muy importante A mi particular Punto de vista Es el medio Como dicen Más a la mano Que tiene El sindicato mexicano De electricistas Además de su revista Lux por supuesto Pero este medio Que es el electrónico Es en el que más fácil Todos y cada uno De mis compañeros Podemos tener Cierta información Y pues precisar Algunas dudas Que tenemos En este sentido El ingeniero El ingeniero Me pidió Que le diera Algunos minutos Para que platicáramos De este cambio Que ya viene Que ya estamos Preparando por ahí Precisamente Saliendo de aquí Vamos a tener Una pequeña charla En ese sentido De cuáles Tendrían que ser Los cambios O los enfoques A los cuales Tenemos que direccionar Nuestros esfuerzos Como ustedes ya ven No solamente Es su servidor El que está aquí Frente al micrófono También tenemos La oportunidad De que semana A semana Por ahí Nos vengan Y nos compartan Su experiencia Los compañeros Instructores De eso También se va A coordinar Mi compañera Lulu De que cada semana Por ahí Tenga por ahí La compañía De alguno De mis 86 Compañeros Que hasta el momento Están formados Y por supuesto De los propios compañeros Que toman los cursos Darles la oportunidad De que vengan Y nos platiquen De su propia voz Su experiencia Inge Platícanos un poquito Más de esta parte Si compañeros Como habíamos comentado La semana pasada Tenemos que ver Y dirigir Todo nuestro esfuerzo A las nuevas A los nuevos retos Que en este caso Nuestro sindicato Va a llevar De antemano Como una Vanguardia Que tenemos Nosotros que realizar Y lo principal Que podemos ahorita Compartirles compañeros Es que La intención De nosotros Es empezar A invitar A nuestros Antiguos aliados Cuando era Luz y Fuerza Y quienes fueron Nuestros antiguos aliados Simplemente Todas las empresas En las cuales Nosotros comprábamos Los equipos Herramientas Y toda la tecnología Que se ocupaba En ese momento El día de ayer Nosotros tuvimos La fortuna De que Tuvo Vinieron compañeros De la empresa De ABB En las cuales Platicamos Directamente con ellos Y les hicimos También la invitación De que tomaran en cuenta De que pudieran venir A un programa de radio Aquí con nosotros Y podamos tener Esa interacción Con los compañeros A veces Luego es un poco Tedioso El hecho De que Bueno Pueda yo Apuntarme En una página De internet Y que pueda tener Una interacción Con gente De una empresa Pero vamos a tratar De ver Los mecanismos Necesarios Para que Ustedes compañeros Puedan también Interactuar Con estas Grandes empresas Preguntar Acerca de las Tecnologías Que van teniendo Los adelantos Tecnológicos Que es algo Que ahorita Nosotros tenemos Que estar en la vanguardia Y no quedarnos Retrasados Con respecto A este tema Y eso es lo que Nosotros vamos a tener Que realizar De aquí en adelante Invitar No solamente Este tipo De empresas Creo que La intención Es también Impulsar Y apoyar Las tecnologías Mexicanas Que también En un momento dado Sería muy interesante Tener este tipo De pláticas Y sobre todo Porque en un momento dado Estas empresas Tuvieron La gran visión Y el gran reto De también Poder competir En base Un diseño Una productividad De sus Equipos Y herramientas Que han Forjado Y pues ahorita Les podemos comentar Que ya tenemos Dos o tres empresas Que tienen una Alta Y están muy cotizados A nivel Nacional Internacional Y están compitiendo Con estas grandes empresas Por eso es importante Tener ese Conocimiento Para que Nosotros también En un momento dado Podamos decir Impulsar Que también nosotros Podemos También compañeros Es importante Este Resaltar Y en un momento dado También invitar En este caso Al Licenciado Jorge Que es el Subdirector Del programa De capacitación De la STPS Donde también Es importante También El agradecer El que nos haya Abierto las puertas Y en este caso En el mes de mayo Cumplimos un año Y eso es Importante Resaltarlo Para que Puedamos nosotros Hacer las alianzas Estratégicas Para que el año Que entra Puedamos salir Más fortalecidos En los nuevos Programas Y talleres Que nos están Ofreciendo Entonces también Compañeros También comentarles En un momento dado Que los talleres Que nos ha ofrecido La STPS Las vamos a tener Que mandar A las otras Hermanas Ciertas visiones Con respecto A estos temas Porque la capacitación Compañeros Es un tema Muy amplio En el cual Podamos nosotros Tener esa interacción Y bueno Eso es parte De lo que Las innovaciones Que podamos tener Y en su momento Igual tengamos Algo ya más En concreto Podamos platicarlo Y podamos difundirlo Y en un momento dado Podamos interactuarlo Este Como ves mi Compañero Este Bien Bien Ahorita también Ya tocaste Un punto importante También era un punto Con el que quería También cerrar Con mi compañera Lulú En el sentido De lo que Fueron los talleres De la STPS Que pudimos Y tuvimos la oportunidad De llegar A nuestras hermanas Divisiones Por ahí Tuvimos la oportunidad De llegar a Pachuca A Cuernavaca Y también por ahí Tuvimos la oportunidad De llegar Con nuestros hermanos De la división De Juan Do Pero propiamente Pues mi compañera Lourdes Rincón También tuvo La oportunidad Y la fortuna Como dicen De estar presente En nuestros cursos Siempre es Es muy valioso Como dicen Estar En un curso De alguna O otra perspectiva Tal vez dándolo Como hace rato Como comentaba Lulú Otra forma De también estar Es acompañando Muchas veces Nosotros también Como instructores O como coordinadores Incluso en el caso De mi compañera Y algunos otros compañeros Tenemos también Tenemos la oportunidad De acompañar La realización De algún curso O un taller En los cursos Que propiamente Impartimos Tenemos también El acompañamiento De un grupo De compañeros Que le damos Ese soporte Ese coaching Como ella misma Lo denomina A mis compañeros Que apenas Están formando Pero propiamente Quiero que me platiques De lo que vienen Siendo estos cursos De estos talleres De lo que es La productividad En el ámbito laboral Que ya tuvimos La oportunidad De llevarlos A nuestras hermanas Divisiones Y que ya Los están solicitando En más Pero quiero que me Platiques un poquito De cuál es Tu experiencia En el sacar Nuestra capacitación Fuera de lo que es Nuestro espacio De lo que es Propiamente El local De Key Insurgentes 98 Lo que es Las instalaciones De Aragón Y lo que es La zona centro ¿Cómo nos reciben Los compañeros En las hermanas Divisiones Lulú? Pues déjenme Comentarles Compañeros Que para nosotros Ha sido una experiencia Nueva Y demasiado grata Había algunos Comentarios De compañeros Que pues a veces No se les facilitaba Venir a los cursos Aquí Entonces había El proyecto De nosotros Como instructores Ir a las divisiones Se dio Estamos dando Comienzo Con este Efecto multiplicador De los compañeros Que vienen A formarse Como instructores De las diferentes Divisiones Y entonces Ellos De alguna manera Dan el curso Allá Y entonces Se produce Este efecto Multiplicador Multiplicador Allá En las divisiones La Secretaría Del Trabajo Dentro del programa De productividad Laboral Nos brinda Lo que es El taller ¿Qué es este taller? Cuando nosotros Anunciamos Taller de productividad Inclusive Hubo el comentario De un compañero Que decía Es que yo me imaginaba Así como Iban saliendo Las cajitas De algún producto Y ese Contar los productos Que uno hace El hecho De tomar Este taller Y entender La profundidad De la palabra Productividad En verdad Nos permite E inclusive Cambiar a un nuevo Estilo de vida Ser productivo No nada más Es en el ámbito Laboral Que es muy importante Pero si yo Comienzo a ser productivo Desde mi hogar Con mis hijos Con el medio Que a mí me está De alguna manera Estoy yo perteneciendo Eso me hace Tomar conciencia Y eso De alguna manera Se proyecta Al ámbito laboral Los compañeros De las divisiones Déjame te digo Que iban así como Con mucha Duda ¿Qué será? Con mucha curiosidad La verdad es que Salieron muy convencidos Salieron Porque ellos dicen Que finalmente El sindicato Está poniendo Los ojos En su división Cuando nunca Los hemos dejado Siempre hemos estado ahí Pero ahora Se ve tangible El hecho De la capacitación Se da En las diferentes divisiones La productividad Para los compañeros Es algo muy importante Y de manera sencilla Con aprendizaje significativo ¿Qué es esto? Con las experiencias De nosotros Los adultos O como adultos Aprendemos De manera más fácil Si tú das Una capacitación Con experiencias Con ejemplos Con diferentes dinámicas Y herramientas Andragógicas Que te permite Captar el significado Del proceso Que vas a desarrollar Es mucho más fácil Y eso fue lo que hizo La Secretaría del Trabajo Nos dio este taller De sensibilización A la productividad laboral El cual agradecemos A todos los compañeros Que han participado En esto Y que lo han multiplicado Por lo consiguiente Creo que Tenemos las puertas abiertas Vamos a seguir visitando Todas las divisiones Y con la promesa De llevar la capacitación Así es de que ¿Cómo ves, Lalo? Muy bien También por ahí Ya ves Comienzan ahí A hacer el compromiso De que me mandes A todos El grupo importante De instructores Que tenemos Que semana a semana Por ahí Nos hagas Esa pequeña coordinación Porque tú lo sabes Que cada uno De mis compañeros Tienen una visión Pues distinta Todo el mundo Tenemos una base Andragógica Como tú ya lo habías comentado Pero todos Le damos nuestro estilo Y todos Le damos Un lineamiento Un tanto Diferente A la capacitación Y pues Ahí Como dicen Esa chamba Que tienes pendiente De mandarnos También Antes de que Cierremos este programa Por ahí Mandarles un saludo A mis compañeros Que nos siguen A través de esta transmisión A través de Facebook Live Por ahí Mis compañeros Juan Carlos Escalante Mi compañero Roberto Monroy Mi compañero Felipe Sánchez David Mesa Entre otros compañeros Que por ahí Nos siguieron En esta transmisión De Portofolios y Mochilas Y pues ya estamos Casi por cerrar Inge No sé si quieras Dar algún mensaje Antes de que nos despidamos Para que nos veamos La próxima semana En más de Portofolios y Mochilas Como dices Ya estamos En esta etapa De transición Ya les tendremos Nuevas noticias De lo que viene Para este espacio Y no sé Que nos quieras Adelantar algo Pues sí compañeros Creo que La intención De nuevo cambio Que va a tener Este programa De radio Que en su momento También ya Sabrán el nuevo nombre Es de que Empecemos a despertar Ese interés Acerca de la Actualización Que nosotros Desgraciadamente Ya tenemos Casi nueve años Y tenemos Que empezar A caminar Y posiblemente A correr El adelanto Tecnológico Es muy grande Compañeros Hay ciertas áreas En las cuales En seis meses Cambia muchas cosas En algunas Como en caso Ahorita Toda la informática Este en tres meses O en un mes Cambian programas Cambian una serie De aditamentos Que se requieren En la industria Donde si nosotros No nos actualizamos Simplemente Vamos a quedar Retrasados El retraso Que se menciona Es de que La tecnología Nos hace ser Mucho más eficientes Y la tecnología La tenemos que Tener nosotros En las manos Y no que sea Al revés Entonces por eso Compañeros No hay que tenerles Miedo A esos cambios Importantes Y sobre todo Tenemos que mencionar Que el que no Arriesga Nunca gana Y tenemos que Empezar a arriesgar Compañeros Empezar a decir Si podemos Empezar a dar Ese paso importante De decir Sabes que me tengo Que capacitar Porque es una herramienta Necesaria Para poder En un momento dado Resolver problemas Y eso es lo que Tenemos que enfocarlo Compañeros Es simplemente Resolver Y ser mucho más Eficiente La productividad Está dado En todos lados Vamos a tener que Competir No solamente Con empresas nacionales Creo que el objetivo Primordial Que nos ha marcado Secretario general Es que también Podamos participar A nivel internacional Y los estándares De competencia Que se están Regiendo actualmente Nos están encaminando A que debemos De prepararnos Y eso compañeros Vamos a tratar De dar nuestro Granito de arena Para que se puedan Cumplir Esos objetivos Y esas metas Que nuestro secretario Martínez Esparza Flores Nos ha encomendado Así es Vite ¿Cómo ves? Bien Pues muchas gracias A ambos Al ingeniero Braulio Que nos acompaña Nuevamente Mi compañera Que también En algunas ocasiones Ya nos ha acompañado Mi compañera Lourdes Que la vamos a invitar Más seguido También para que Por ahí Nos venga a compartir Las experiencias Porque todos los días Que convivimos Con todos y cada uno De nuestros compañeros En las aulas Y allá en lo que son Las instalaciones De la Procap Son experiencias Y pues No me queda más Que agradecerles Nos vemos el próximo Viernes 3 de agosto Aquí en Radio Esme A través de la voz De la resistencia eléctrica Y pues nos vemos La próxima semana Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes compañeros Hasta luego Buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.